Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Hinojosa y en este día quiero que me des la oportunidad de compartirte mi estilo de vida. MyFoodness Vegan, alimentación consciente, un estilo de vida propio que hemos desarrollado gracias al conocimiento inscribo de diferentes mentores. Bienvenidos. Hello, hello, buen día para todos y todas. Quiero darte la cordial bienvenida a este introductorio al MyFoodness Vegan, lo prometido es deuda, aquí está tu regalo. Quiero darte las gracias por darte este espacio en este momento, por brindarte la oportunidad de tener nuevos conos y ciertos a partir de este momento. Me presento, mi nombre es Cristian Hinojosa, tecnólogo industrial de profesión, colombiano, nacido en la Audión Valle, actualmente vivo en la ciudad de Cali, Colombia, hace más de 28 años, donde nací, crecí, me eduqué, conocí el amor. Bueno, aquí ha pasado absolutamente todo. Y pues lo más bello de esta ciudad es que me he podido encontrar con lo que es el mundo de la alimentación consciente, más exactamente la alimentación basada en plantas. Y también en el transcurso de estos cuatro años ya de experiencia en este bello mundo, me he topado con personas muy interesantes, con diferentes mentores, con conocíciertos en lo que es la medicina ayurveda, medicina taoísta, que es yoga, meditación, higienismo. Bueno, una gran cantidad de corrientes donde lo que he hecho es tomado de cada uno de ellos una pequeña parte. Lo mejor de lo mejor y lo he llevado a mi propio estilo de vida, el cual he denominado MyFoodness Vegan. Y es lo que vas a conocer en esta tarde. Es un material que sé que te va a encantar y te va a fascinar. Son nuevos conocíciertos en todo lo que tiene que ver con la alimentación consciente, pero eso no quiere decir que sea exclusivamente por aquellas personas que eligieron el mundo vegetariano o vegano. No, no, para nada. Esto es para todo tipo de personas que quieran mejorar sus hábitos alimenticios, lo que son espirituales, mentales, emocionales. Bueno, es algo bastante interesante y sé que te va a encantar. Así que no nos movamos de aquí porque es algo bastante interesante que sé que te va a gustar y no quiero que te muevas de esa silla, de ese celular que lo tienes allí en tu mano. Quiero que lo tengas hasta el fin de esta charla porque es un material que no se puede dejar escapar. Lo que vamos a ver el día de hoy, primeramente, es la introducción al MyFoodness Vegan. Cuáles son las corrientes del MyFoodness Vegan, las áreas del MyFoodness Vegan, algunos tips de nutrición consciente que te van a encantar. Y por último, claro, está un maravilloso regalo. Así que yo creo que es un motivo más para estar aquí conectados con esta maravillosa oportunidad de esta información. ¿Qué es el MyFoodness Vegan? El MyFoodness Vegan es un juego de palabras. Es un término que deriva del MyFoodness, que es conciencia plena, atención plena, que es la capacidad de prestar atención a todo momento presente. Food, comida y vegan, que es alimentación basada en plantas. Y este es el nuevo componente que he agregado a este estilo de nutrición, lo cual me lleva a potenciar aún más los resultados que por sí solos el MyFoodness nos ofrece. Realmente el MyFoodness no es algo nuevo, es algo que ya existe. Alejandro Camacho Alpuente fue el creador de este estilo de vida, un psicólogo español. Pero yo vi algunas mejoras que se podrían realizar. Realmente el MyFoodness como tal, le dicen que es alimentación consciente, pero realmente para ser consciente en su totalidad le faltaban algunas cosillas y era esa parte vegan, esa parte realmente de conciencia, de saber que no solamente somos nosotros los que merecemos estar fortalecidos en mente, cuerpo, alma, espíritu, sino también que hay otros seres allá afuerita que también merecen ese derecho a la vida, ese derecho a vivir, a ser felices, a disfrutar así como lo hacemos nosotros. Así que por eso he tomado la decisión de fusionarlo y darte un material muy, muy bueno en este día. Realmente esto se trata del MyFoodness aplicado a la salud alimentaria, al sector gastronómico, al cuidado del planeta tierra, los animales, la naturaleza, el cuerpo, la mente y el espíritu. Algunas de las corrientes de algunos mentores con los que he tenido la oportunidad de compartir tiene que ver con medicina higienista, nutrición taoísta, medicina ayurveda, nutrición krishna, salud mística, yoga y meditación. Es aquí donde hacemos todo un complemento, toda una información integral que sé que te va a encantar. Y vamos a empezar con la primer área del MyFoodness vegan, salud y nutrición. Yo quiero que mires esas fotos que están allí en este momento y yo quiero que te hagas una pregunta y es ¿cómo quisieras estar a tus 60 años? ¿Cómo quisieras estar? ¿Quisieras estar como esa persona que está al lado izquierdo gozando de una salud óptima, gozando de una sonrisa, de una alegría o quizás quisieras estar como el señor que está a la derecha? ¿Cuál es tu decisión? Posiblemente me estás diciendo Christian pero la respuesta es obvia. Pues quiero estar como el señor del lado izquierdo. Sí, pero ¿qué estás haciendo para lograrlo? Y todo eso tiene que ver con la nutrición porque actualmente la gente come para llenarse pero no para nutrirse. Hay una diferencia muy grande. Actualmente la gente cree que su estómago es un bote de basura donde pueden ingresar todo lo que quieren, la combinación que sea, a la hora que sea, sin importar nada. Y no se dan cuenta que el estómago tiene un tiempo de caducidad. Sí, así como lo oyes, tiene un tiempo de caducidad y ese tiempo de caducidad se va terminando debido a las malas combinaciones que tú haces constantemente. Son demasiadas la cantidad de combinaciones inadecuadas que se hacen. Sumando a esto también, pues el consumo de productos procesados, refinados, conservantes, esto va acabando con las enzimas digestivas, con la capacidad de tu estómago de producir las enzimas y pues obviamente más adelante se producen diferentes problemas a nivel digestivo, reflujo, gastritis, diferentes tipos de enfermedades que posiblemente tengas en este momento o digamos que tienes la bendición de no tenerla pero que en este momento vas a aprender cómo confrontarlo. ¿Qué es la medicina higienista? La medicina higienista parte de la corriente del pensamiento relativa a la salud llamada higienismo o higiene vital. Realmente higienismo viene como tal de higiene y actualmente este higienismo está ligado a lo que es el naturismo y la hidroterapia. Realmente el higienismo busca la opción de que las personas se alimenten de la forma más natural posible, donde eviten la combinación inadecuada de diferentes aliciertos y también la cocción excesiva de algunos aliciertos. Cristian, ¿pero no se dice alimentos? No, realmente aquí estamos manejando algo interesante y es el castrezacro. Es una lengua de la cultura nativa de los taoístas y hace parte de ellos, es exclusiva y básicamente lo que busca el castrezacro es que sea un pensamiento o un habla positivo en todo momento. Hay ciertas palabras que se componen de una parte positiva y una parte negativa y el castrezaco lo que hace es siempre tratar de hablar en forma positiva. Ejemplo, aquí en esta diapositiva puedes ver que dice pensa cierto. Pensamiento, miento viene del verbo mentir. ¿Listo? Entonces lo que hacen los taoístas es cambiarlo por cierto, verdad. Y básicamente en el Mindfulness Vegan manejamos muchas, muchas palabritas bien interesantes. Por ejemplo, al almuerzo se le dice sustento, al desayuno se le dice intipam y esto hace parte del castrezacro que manejamos en el Mindfulness Vegan para aprender a hablar de esa forma que le agrada a Dios, como dicen los taoístas en su cultura. Algunas de las claves del higienismo está primeramente, respetar el buen descanso. Debemos de saber que hay una diferencia muy grande entre descansar y dormir. Todo el mundo duerme, eso lo sabemos muy bien, pero no todo el mundo descansa. Podemos decir incluso que podría tratarse de una habilidad, poder descansar. Aquellos que nos dicen que tengas un feliz y reparador descanso. Algunos de los quedan bastante complicados, posiblemente sufremos de insomnio, diferentes situaciones que no nos permiten descansar adecuadamente. Pero debemos de saber que un buen descanso también tiene que ver con la alimentación. Si tú te alimentas adecuadamente, si tú te alimentas de manera balanceada, si tú evitas comer muy tarde, después de las 7 de la noche, le das un espacio de 3 a 4 horas a que digiera antes de ir a dormir, seguramente vas a mejorar esa parte de descanso. Actualmente el gasto energético de una persona es del 60 al 70% en funciones vitales como son respirar, bombear sangre, pensar y digerir. El 20% se lo lleva a tu cerebro y solamente pesa el 2% de tu cuerpo. Adicional a que el 25% cuando consumes productos de origen animal, más exactamente proteínas, se lo lleva a tu sistema digestivo. A diferencia de una alimentación basada en plantas que solo es el 10%. Te quiero compartir algunos aliciertos para tu cerebro. Lo mejor para tu cerebro son los micronutrientes, todo lo que tiene que ver con semillas, todo lo que tiene que ver con grasas saludables, con ensaladas. Bueno, todo este tipo de aliciertos, principalmente crudos si es posible, le dan una fuerza, una energía a tu cerebro para que trabaje mucho mejor. Dos, cultivar la alegría y la risa. Realmente este es muy interesante ya que increíblemente la persona que es alegre y que se ríe constantemente, pues aumenta su frecuencia cardíaca. El corazón bombea sangre mucho más rápido, mejora la circulación sanguínea y con ello pues al acelerarse mucho más su frecuencia cardíaca pues tiende a trabajar muchos músculos en el cuerpo, incluso son más de 400 músculos, lo cual implica un gasto energético, es decir, vas a bajar de peso. Interesante, ¿no? Tres, comer frutas, verduras y semillas todo crudo cuando sea posible. Algo interesante que se habla en el higienismo es que la cocción no puede superar los 60 grados centígrados. Cuando tú vas a comer, debes de comer entre 40 y 50 grados centígrados tus aliciertos para que sea mejor digerido. Cuando tú comes muy frío, pues eso genera que tu metabolismo sea lento, que tu digestión sea lenta. Pero si tú acompañas estos aliciertos, por ejemplo, tú los acompañas con una bebida tibia, un agua o una infusión, por ejemplo, de jengibre, vas a generar una digestión adecuada. O si quieres, puedes ayudar a algunas herramientas que ayudan a nuestras enzimas como son los probióticos, la kombucha, el kefir, bueno, en fin. Lo otro es que en lo posible trate de comer todo lo que son las frutas, las verduras, las semillas, ¿listo? Esa es la idea. Porque cuando tienes crudo, pues tienes la mayor cantidad de nutrientes, vitaminas, minerales allí concentrados y vas a poder optimizarlos de la mejor manera. Vamos a minimizar como cuarto punto el consumo de las carnes rojas, el azúcar, el azar, el café, el té y las harinas blancas. Evita todo lo de refinado en tu despensa. Refinado, cuando se dice que se le eliminan las partículas, sí, que se le eliminan el desecho como tal, pues ese desecho, esas partículas, ese refinado, realmente lo que está eliminando, lo natural, lo que nutre en los aliciertos, los están quitando y les están poniendo otro tipo de sustancias antinaturales que nuestro cuerpo no los asimila. Y por eso hoy por hoy hay tantas personas enfermas porque están comiendo muchas cosas antinaturales producto de lo que son conservantes, estabilizantes y bueno, todo este tipo de cosas que realmente nos está enfermando. El azúcar es un veneno que definitivamente debes de sacar de tu despensa en este mismo instante. El azúcar no lo necesita tu cuerpo. El azúcar es el máximo veneno de esta era y yo te lo puedo recomendar, no la necesitas. Cámbiala por panela orgánica o por stevia, pero el azúcar no la necesitas. La sal, que no sea refinada. La sal refinada trae yodo y trae otro tipo de componentes que son tóxicos para nuestro cuerpo. El café debe tomarse de manera moderada, no es de combinarlo con aliciertos, ya que cuando lo combinas con aliciertos el café es un inhibidor al igual que el té. Inhibe la absorción de algunos nutrientes como cuáles, como lo que es el hierro, el zinc, las proteínas, como son el ácido fólico. Entonces son vitaminas muy, muy importantes en nuestro cuerpo. Pueden causar una anemia. ¿Listo? La vitamina B2 en el caso de los veganos, vegetarianos es importantísima y cuando tomamos el café o el té con la comida, pues estamos bloqueando la absorción de esa vitamina. ¿Listo? Y por último, harinas blancas. Definitivamente tampoco deben de estar en tu despensa. 5. Comer cantidades moderadas y no hacer las cenas muy tarde. Tu cuerpo trabaja con la luz del sol. Yo creo que te hagas una pregunta. ¿Tualmente el mundo dónde está más activo? ¿En las horas del día o en las horas de la noche? En las horas del día, ¿correcto? Si el sol da energía. Increíblemente durante ese día, mientras el sol está resplandeciente, pues es donde tu sistema digestivo está aceptando y asimilando de la mejor manera los nutrientes y todo lo que comes. Así que la recomendación es que lo hagas mientras haya sol. Máximo hasta las 7 de la noche. 6. Aprovecha el día con la luz natural del sol. Nuevamente, estamos tocando del padre sol la importancia. Así que baños de sol. Los baños de sol son extremadamente buenísimos. Si te puedes dar un baño de sol, incluso yo lo hago desayunando. Desayuno con pantaloneta corta en una parte donde me dé el sol. Entonces hago dos labores de una sola vez. Por ejemplo, pues es una forma de adquirir la vitamina D de forma natural. La vitamina D pues fortalece los huesos, evita el cáncer, fortalece nuestro sistema inmune. Bueno, en fin, son múltiples los beneficios. Así que lo ideal es que lo sumes a tu rutina diaria. Practicar ejercicio físico, pues claramente no es un secreto. Al practicar ejercicio físico no se elimina grasa. Hay que ser muy claro con eso, que no se elimina grasa con el sudor. Se eliminan líquidos, pero no estamos eliminando la grasa. La grasa se va eliminando ya por nuestras heces fecales. Y por la práctica, el ejercicio va a reducir el colesterol, mejora la salud cardiovascular, va a evitar el cáncer, etcétera. 8. Seguir hábitos saludables mentales, físicos, emocionales y energéticos. Pues en el MyFunes Vegan te explicamos cómo hacerlo profundamente cada uno de estos puntos. Y debes de saber el poder de la mente, de la energía, cómo puedes sanar con tu mente. Debes de comprender que tú eres energía, que todo es energía, los aliciertos son energía. Y bueno, en fin, la idea es que te puedas conectar con esa fuente de energía de diferentes maneras. 9. No silenciar o ignorar la enfermedad. Aquí te voy a contar una anécdota bastante interesante que me sucedió hace unos tantos años, cuando fui al médico convencional, porque la rinitis se me ha disparado de una manera impresionante. Entonces necesitaba, obviamente, que me revisaran a ver qué era lo que estaba pasando. Realmente yo iba por una solución definitiva, pero lo que encontré fue una esperanza muy, muy poco alentadora. El médico me decía que eso era incurable, que realmente lo único que podía hacer era, llévate estos puestos inhaladores, toma estas pastillas, loractaína que no podía faltar. Y básicamente lo que me está diciendo era, vive con la enfermedad. Listo, se acabó. Igualmente, también me dio una propuesta de una cirugía donde lo que hacían era como cauterizar unos vasitos. En fin, hacer una cirugía allí bastante fácil dentro de lo que cabe, pero que iba a perder algo de olfato. Es decir, unas por otras. Pero yo quiero compartirte algo acá interesante y es que realmente aquí lo que íbamos a hacer era silenciar la enfermedad, porque había una fuente que lo estaba ocasionando interna y es el hígado. Tu hígado no está funcionando bien, así que debes de revisarlo. Tu hígado se conecta con tu nariz, tu cabeza se conecta con tu estómago. Así que debes de saber con qué órgano se está conectando tu enfermedad. Esa señal que se está enviando, porque realmente cuando silenciamos la enfermedad, lo que estamos haciendo es cortándose el canal de comunicación entre tu interior y tú. Entonces, lo ideal es que evites ir a las cirugías inmediatamente. Busca una solución, primero interna, que es lo que está pasando, y segundo externa, que es con los aliciertos. Realmente, como dice Hipócrates, que tu medicina sea tu alicierto y tu alicierto sea tu medicina. Punto y se acabó. Es así. Tú puedes sanar con los aliciertos. Tener en cuenta que la intoxicación nos enferma. Todo lo que son los procesados, los refinados, la música un poco desagradable, que obviamente va a afectar tu energía, las relaciones tóxicas, esas personas tóxicas. Tenemos que decirle adiós a todo aquello que nos contamine, que nos intoxique, que nos enferme. Once. Estar atentos a la sintomatología corporal. El cuerpo nos habla. Es así. Cuando tú tengas alguna manifestación externa, debes de ir a un médico naturista, lo que te recomiendo que sea naturista, para que él pueda darte una respuesta más precisa de dónde está esa falla, qué es lo que está ocasionando internamente, cuál es el órgano que está, en este momento, ocasionándote esa dificultad y, pues, de allí ya pasar a la parte externa con medicina natural y con alimentación adecuada. Doce. Eliminar el tabaco, las drogas y el alcohol. Increíblemente, estos tres elementos están relacionados con la impotencia sexual. Aquel que dice que borracho tiene relaciones sexuales adecuadas, eso es totalmente falso, porque el alcohol bloquea la comunicación entre tu cerebro y tú. Todos los mensajes de tu cerebro son bloqueados por el alcohol, las drogas y el tabaco como tal. Así que el que te dice que tiene relaciones sexuales es un pudo, como decimos en Colombia. Vamos a conocer un poco de las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. No sé si los has escuchado. Realmente, estas son sustancias que se encuentran exclusivamente en proteína animal, en músculo animal. Y estas sustancias se activan cuando ese músculo es sometido a altas temperaturas. Estas sustancias, estas aminas, están relacionadas, directamente relacionadas con lo que es el cáncer. Así que es algo importante para ponerle muchísimo cuidado, porque hay una pregunta que nos hacemos. ¿Qué músculo animal no se somete a altas temperaturas? Cabe aclarar que este estudio del Instituto Nacional del Cáncer, pues trata de poner como algo que nos ha pasado y que nos calme, ¿no? Después de darnos toda la información real, y es que en los ratones de laboratorios les inyectaron grandes cantidades y grandes dosis de estas sustancias, pues presentaron diferentes tipos de cáncer. Pero realmente yo creo que ya lo están apaciguando, porque para nadie es un secreto que actualmente el consumo excesivo de este tipo de elementos, pues tiene muchísimo que ver con la incidencia de cáncer a nivel mundial. Hoy podemos darnos cuenta que un amigo, un conocido, alguien muy cercano, tiene este tipo de enfermedad, y esta enfermedad no se hereda. Esta enfermedad se desarrolla, y eso se desarrolla con nuestros hábitos alimenticios. Así que la recomendación en este día es que puedas controlar ese consumo de productos de origen animal. Algunas de las causas de muerte, tomadas del 2016 de la OMS, pues realmente quedan algunas, y quiero que las mires muy bien. En enfermedades químicas del corazón, infarto, enfermedad hormonal, infecciones de la vida respiratoria, diabetes, bueno, en fin. Increíblemente, de 50 millones de muertes que se generan cada año por diferentes tipos de motivos, o sea, 33 millones de esas muertes son por malos hábitos alimenticios. Es decir, estamos hablando de que son muertes que se pueden evitar, muertes evitables, cambiando nuestros hábitos alimenticios. Por eso yo utilizo una frase muy, muy, muy particular, y es, somos nuestro propio médico, o somos nuestro propio verdugo, cuando elegimos y comemos. Y quiero compartirte también algo de la verdad sobre la leche. La leche definitivamente es extraño, porque somos el único, el ser humano es el único mamífero que ingiere leche procedente de otro animal. Pasado el periodo de lactancia, y lo hace a pesar de saberse que la leche que produce cada mamífero es específica para su especie. Los terneros duran 6 meses siendo amamantados, y tú no sabes la cantidad, la carga hormonal que tiene la leche para que ese ternero crezca. Te tienes que hacer esa pregunta. La carga hormonal es impresionante, y tú con 50, 60, 70 años, 40 años, tomando esta carga hormonal cuando no la necesitas. Adicional, pues tiene otra serie de componentes allí involucrados, por ejemplo, el queso. El queso, algo bastante, bastante tóxico, ya que a los que sufren de diferentes tipos de alergias, pues es uno de los mayores alergenos. También tiene diferentes sustancias, que incluso el queso tiene una sustancia química que es 10 veces más adictiva que la cocaína. Entonces debemos de poner muchísimo, muchísimo cuidado con ese tipo de elementos lácteos. Así que lo que te invito en este día es que realmente la leche es como el azúcar, no la necesitas, no la necesitas. Puedes cambiarla por opciones vegetales que son muy deliciosas, leche de almendra, leche de nueces de macadamia, nueces de Brasil, leche de arroz, de alpiste. Hay una gran cantidad de opciones mucho más saludables, mucho más nutritivas, y que no te van a generar una gran cantidad de enfermedades. Incluso problemas de tipo digestivo, así que la leche es algo que realmente no ha sido diseñado para el consumo humano. Somos nosotros los que hemos puesto sobre este producto, pues lo hemos puesto como un negocio. La clasificación de las frutas. Actualmente creemos que todas las frutas se comen en cualquier manera, de cualquier forma, pero en vez de saber que se dividen en cuatro. Neutras, dulces, semiacidas y acidas, y lo ideal es que no las combines entre sí. Aquí la recomendación es que elijas, por ejemplo, máximo dos dulces o dos semiacidas. Aquí, ¿cuál es el secreto? Si quieres subir de peso que sean dulces, si quieres bajar de peso que sean ácidas. Entonces, ejemplo, vamos a tomar un bowl de papaya con banano, está muy bien. Podemos agregarle algunos fruticos secos, y si queremos aumentar el contenido calórico, un poco de panela orgánica, estaría perfecto. Y para aquellos que quieran bajar de peso, pues solamente pueden comer, por ejemplo, un kiwi con algunas mandarinas, estaría perfecto. Y lo pueden comer con algunos frutos secos, no anexarle la panela porque sería mucho contenido calórico para ellos. Así que la recomendación es evitar la fusión de este tipo de elementos, ya que pueden generar problemas digestivos. Algunas frutas se fermentan cuando se genera este tipo de combinaciones inadecuadas. Por eso es que algunos sienten que su estómago se hincha o se inflama cuando comen ese famoso cóctel de frutas. Así que la recomendación es que lo haga de manera adecuada. Ahora, yo quiero que mires esta imagen. Es algo interesante y bastante impactante, podríamos decirlo. Cuando era omnívoro, con tan solo 27 años, quiero que miren que pesaba 75 kilos. Yo me alimentaba principalmente de lo que era el famoso plátano maduro con queso en la noche. Es frito, una gran cantidad de grasa, papas fritas, dorizos, cosas que realmente no eran para nada saludables porque no tenía nada de conocimiento en ese tipo de campos. Pueden notar también algo bastante interesante entre toda la fusión de las fotos o la evolución de las fotos como tal. Es que me veía mucho más viejo cuando era omnívoro. Después pasé a ser vegetariano donde no tenía nada de conocimiento en lo que es la alimentación basada en plantas adecuadamente, una nutrición adecuada y balanceada. Y cuando ya tomé la decisión de poder aprender más de este mundo y de tomarlo en serio, pues pude lograr estos resultados. 7 kilos de masa muscular en solo 9 semanas y solamente tomaba proteína externa 24 gramos en un día. Solamente 24 gramos de proteína de forma externa. De resto venía y procedía todo de alimentos vegetales, 100% vegano. Así que hay diferentes paradigmas frente o mitos frente a la producción de la proteína y realmente la proteína la producen las plantas. No la producen los animales ni los seres humanos, no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, ¿para qué comer una proteína de segunda mano sin poder ir a la fuente? Esa fue la pregunta que me hice, lo puse a prueba y tuvo estos resultados tumbando por completo ese mito de la proteína. A un vegano no le va a hacer falta la proteína, realmente en las legumbres tenemos muy buena fuente, en algunos hongos, algunas citas tenemos excelente fuente. La quinoa, el amaranto, bueno, en fin. Cuando tú ingresas a este mundo, pues te das cuenta que hay diferentes o gran cantidad de opciones de proteína muy buena calidad. Pero también te quieren inventar o te quieren poner una excusa o una pared del valor biológico. Pero realmente ese valor biológico tiene que ver más que todo con la velocidad de absorción o la calidad de la absorción. Y realmente unos productos naturales que no tienen químicos, que no tienen hormonas, pesticidas, antibióticos, estos son mucho más asimilables y su velocidad es mucho más rápida. La carne puede tardar 6 horas en tu sistema digestivo, mientras unos vegetales pueden tardar 60 a 120 minutos. Entonces la asimilación va a ser mucho más rápida por donde se le vea. Así que te voy a compartir un plato balanceado para que logres excelentes resultados en cuanto a crecer, a subir masa muscular. Este fue el plato básicamente que yo usé para lograr los resultados de subir 7 kilos de masa muscular en solo 9 semanas sin ningún tipo de químico. Nada de químicos externos, nada de suero, sin nada de productos químicos, BCAAs, glutamina, nada de esas cosas. Todo 100% natural. Y quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Evita algunos inhibidores como son el café, el cacao, el alcohol, el exceso de soya. Evítalo. El cigarrillo y dormir poco. Realmente tus músculos no crecen cuando haces ejercicio, tus músculos crecen cuando estás descansando, cuando duermes. ¿Listo? Sumar potenciadores como es la maca peruana, la vitamina C, el pimentón, la naranja, el limón. Bueno, todos los procedentes de vitamina C descansa muy bien y trabaja hipertrofia. Que la hipertrofia lo que te va a hacer es estresar el músculo para que crezca. Yo manejaba 6 comidas. El desayuno mí era alto en calorías. Que utilizaba mi batido proteico, que tenía la proteína de Starken Vegano, que es uno de los patrocinadores oficiales. Más dos bananos, más maca peruana. Hacia las 11 del día el carbohidrato con proteína. A las 4 de la tarde el almuerzo balanceado que debe tener esos componentes que ya has aprendido. Hacia las 5 nuevamente carbohidrato con proteína. Y hacia las 6, 7 de la noche pues era más que todo vegetales con proteína y grasas saludables. Para evitar pues que nos crezca mucho la pancita en la noche. ¿Qué come un vegano? Realmente uno siendo vegano si come delicioso, si come rico, no es monótono. Tengo un dato y te lo voy a compartir. Actualmente una persona puede comer vegano durante 25 años todos los días sin repetir un solo día. De la cantidad de alisiertos que hay en el mundo y la cantidad de sabores que puedes experimentar. Yo realmente te confieso he aprendido a cocinar más rico, mejores platos, más sabores. Estando en el mundo de la alimentación basada en plantas. Así que quiero mostrarte algunos de los platos que he compartido. Miren que delicia, espectaculares, los pan de bonos veganos, la hamburguesa. Acá se come de todo. O sea, tú puedes encontrar las versiones de comida chatarra pero saludable. Algo interesante, puedes seguir comiendo eso que antes comías pero ahora de forma saludable. Mira, la pizza, platos, los desayunos perfectamente balanceados, postres, almuerzos. Pueden ver la cantidad de colores, la variedad. O sea, un vegano no sufre por comer, no hay problema, no hay ningún problema para comer. Nosotros nos alimentamos demasiado bien, incluso con mucho más variado que los sonidos. Y lo puedo asegurar totalmente, conocemos una gran cantidad de ingredientes nuevos. El famoso tamal colombiano que inclusive muchas personas se aterraban de que un tamal que contiene proteína animal bastante, pues fuera veganizado. Y realmente hoy puedes veganizar muchas cosas. Es muy sencillo ser vegano hoy día. Hay muchas, muchas recetas que puedes aprender y mira, incluso esta sushi puedes encontrar. Vamos a la siguiente área, que es la ética y la moral. Realmente aquí es donde le ponemos en el lugar de esos hermanos menores, los animales. Realmente es algo bastante interesante porque aquí se desarrolla la empatía. Ese poder sentir lo que sienten los otros. Ya que te puedo compartir que sucede algo bastante paradójico y es que las personas aman ciertos animales. Arman el perro, arman el gato. Pero creo que hay un error cuando dice aman los animales, salvan perros, gatos y en la noche llegan y ponen en su plato un filete de un animal que ha sufrido para llegar hasta allí. Creo que no hay coherencia y posiblemente tú estés pensando lo mismo. Si a ti te encantan los gatos, los perros, no sé, te gusta salvar animalitos y en este momento estás llegando en la noche a poner un filete en tu plato, creo que debes de evaluar muy bien. Porque si no, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ti no te gustan los animales, tú no amas los animales, tú amas el perro y el gato, pero tú no amas los animales. Si estuéramos hablando de amar los animales, los amaríamos a todos por igual. Perro, gato, cerdo, gallina, todos por igual. Así que esta es una invitación a esa bioética, a que podamos ver a esos hermanos menores como esos seres que están a la mismo nivel, que podamos amarlos y respetarlos. Yo quiero que te imagines en este momento una vaca antes de ser asesinada. ¿Cuáles son esas emociones que siente ese animal antes de ser asesinado? Dolor, sufrimiento, angustia, estrés, preocupación, tristeza, dolor, diferentes emociones y ninguna es positiva. Todas son emociones negativas. Este animal, antes de ser sacrificado, esas emociones se convierten en líquidos que a su vez se ubican en los músculos del animal. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que llega a tu plato día a día cuando consumes estos elementos? Efectivamente, llega dolor, sufrimiento, angustia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues estas emociones negativas se van a fusionar contigo. Va a pasar algo que has escuchado muy bien, es que los dos se convierten en uno solo. Y aquí hablamos de energía. Recuerda la energía que estábamos tocando. La energía de esas emociones negativas se van a fusionar contigo. Y por eso hay tantos casos de depresión, tantas enfermedades. ¿Por qué no puedes pretender tener vida comiendo muerte? Y no puedes pretender tener salud comiendo enfermedad. Eso es imposible. No hay matemática que pueda dar solución a ello. Así que la invitación es a que controles tu consumo de estos elementos. Esto fue lo que me hizo clic en mi momento. Y yo dije, ok, yo tengo miedo a muchas cosas. Y sigo consumiendo miedo. Dejé de consumir miedo. Dejé de consumir enfermedad. Se fueron mis problemas de rinitis. Se fueron mis problemas digestivos. Se fue mi cansancio, mi sobrepeso. Porque tomé una decisión contundente y comprendí el poder de la energía y de las emociones. Aquí quiero que mires muy bien este video. Y eso se llama espasmo cadavérico. Sucede tanto en seres humanos como en animales. Y esas son las emociones. La energía que se mueve y se mueve y se mueve allí. Incluso actualmente están rotando por las redes sociales un video donde en Filipinas pasó algo bastante interesante. Y es que un músculo o un pedazo de carne animal se estaba moviendo aún cuando lo iban a cocinar. Y realmente eso tiene que ver con la energía. Y esa energía de dolor y de estrés de los animales que mucha carne a nivel mundial se pierde. Intentan hacerlo de muchas maneras para que no sea doloroso. Pero es imposible. Es casi imposible hacerlo. Porque es como si te fueran a asesinar a ti. Tú lo sabes que te van a matar. Y para que tú te relajes la única manera es que te duerman. De resto es imposible. Espiritualidad y emoción. O sea, tercer área. Te voy a aclarar que cuando tú comes vida. Cuando tú comes salud. Realmente vas a tener un cuerpo, un organismo mucho más. Y ese organismo más limpio va a permitir conectarte con la fuente. Listo. Va a permitir potenciarte. Incluso va a permitir potenciar lo que es claramente tu energía vital. Listo. La energía vital es algo bastante interesante. Ya que cuando aprendemos a controlar la energía vital. Aprendemos a dominar. Realmente suceden cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias como por ejemplo. Que me escribí un ebook cuando pude comprenderlo. Un ebook de más de 340 páginas. Pude llevarlo a cabo. Y no lo había hecho antes de comprender la energía vital. La importancia de la energía vital. La importancia de la energía sexual. De no derrochar esa energía. De cualquier manera. Quiero compartirte algo. Y quiero que lo sepas en ese momento. Y es que los pobres negocios son. Ser infiel. Y la masturbación. Y tú me vas a decir. Pero ¿por qué? ¿Por qué Cristian estás diciendo eso? Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tú tienes relaciones sexuales con otra persona. Por fuera del matrimonio. Esa energía se pierde. Porque están conectando. Los dos son o no solo. Pero esa energía se pierde. Se evapora. Quiero que mires algo. Quiero que te fijes en algo. Y es cuando tú estás en la oficina. Y posiblemente llegas amiga súper feliz. Súper contenta. Alegre. Reluciente. Ojos brillantes. ¿Tú qué piensas? Claro. Tuvo una noche espectacular. Una velada mágica. Pero ¿qué tal si llega ese amigo cansado, ojeroso, agotado, que se duerme, somnoliento? ¿Qué piensas? Que tuvo una velada. El mismo caso. Pero sucede diferente en hombres y mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa realmente con la energía? Las mujeres se recargan. Los hombres se descargan. Cada vez que el hombre eyacula pierde el 25% de su energía. Pero es que la mayoría de los hombres se quedan dormidos cuando tienen relaciones sexuales. Cuando tú aprendes a manejar lo que es el sexo tántrico. Es decir, tener orgasmo sin eyacular. Mantienes la energía contigo. Y quiero compartirte otro dato importante. El alicierto que necesita tu esperma es el mismo alicierto que necesita tu cerebro. Es decir, cada vez que tu esperma sale, estás perdiendo ¿qué? Energía. Y le estás dejando de dar alicierto a tu cerebro, a tu mente. Increíblemente, cuando estábamos en los colegios, en nuestro salón de clases, siempre estaba el más bruto. Y seguramente el más bruto era el que más jalaba al ganso, te lo digo sinceramente. Pero cuando tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, la energía fluye, la energía circula, los dos son uno solo. Y la energía no se pierde. Así que la invitación es el que evalúes un poquito más la importancia de tu energía vital. De que no consumas energías negativas en exceso, que lo puedas controlar de manera positiva. Y hay algo que yo quiero tocar aquí, y eso no se trata de religiosidad. Realmente estoy tocando lo que muchas personas dicen que en las escrituras, dicen que nos mandaron a comer carne. Pero quiero compartirte de las escrituras que realmente hay como un pequeño error de concepto, de asimilación, de comprensión. Y dice en Génesis 1.28.30. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llena la tierra y sojuzgadla. Sed dominios sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Hasta aquí no nos ha enviado a comer los animales, sino a gobernar sobre ellos, a cuidarlos. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Realmente lo que se nos está enviando acá a comer son productos de origen vegetal, alimentación basada en plantas, vida. Dios desde un principio nos envió a comer vida, a comer salud. La salud, la vida nos pertenece, pero somos los otros los que no queremos verlo. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento y fue así. Creo que sobrarían las explicaciones. Yo creo que todo está dado. Yo creo que ya todo aquí está explicado. No hay que profundizar demasiado. Desde un principio está estipulado. Incluso hay muchísimos santos a través de la historia que han elegido ser vegetarianos y veganos. Incluso para mí me parecía algo paradójico. Podría asimilar que Jesucristo pudiera matar, comer muerte. O sea, yo no puedo asimilar eso. Realmente no lo puedo comprender y todavía no lo puedo comprender. Incluso para mí estoy más con la corriente gnóstica cristiana, que es la que dice que Jesús era vegetariano vegano. Y realmente esa es como la verdad, ya que es un ser de luz, es un ser que velaba por la vida de las otras personas, por la salud. Y al final él no murió por nosotros. Él vivió porque quedó vivo y subió vivo. Entonces allí está el mensaje, vida. Siempre en el transcurso de la historia la vida ha estado allí. Siempre nos han dado el mensaje de vida. Elige vida, come vida. Pero nosotros somos los que estamos eligiendo muerte con nuestras decisiones. Quiero que te imagines el siguiente ejercicio. Tienes unos fríjoles en tu mano derecha y quiero que pongas en tu mano izquierda toda esa proteína de origen animal que tanto te gusta. No sé, sea una carne, sea un pollo, sea pescado, no sé, no tengo ni idea. Pero ambos deben de estar crudos. Tienen que estar a la misma línea, crudos totalmente. Quiero que ahora cierres esos puños imaginándote esos elementos en tus manos. Imagínate también que en tus pies hay una tierra fértil, hay dos huecos. Quiero que introduzcas esos elementos allí. Los tapes muy bien. Vamos a utilizar agua, los vamos a hidratar esa tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué crees que va a pasar con lo que está en tu mano derecha? Va a germinar, correcto. Cuando tú comes vida, vida es igual a salud. ¿Y qué crees que va a pasar con lo que está en tu mano izquierda? Se va a descomponer, se va a dañar. Cuando tú eliges muerte, muerte es igual a enfermedad. En tus manos está si eliges vida o eliges muerte. Si eliges salud o eliges enfermedad. Ahora vamos a hablar del poder de los pensaciertos en lo que es el Mindfulness Vegan. Los mensajes del agua. El Dr. Emoto hizo un estudio donde evaluaba el comportamiento de las moléculas de agua, de la estructura del agua a diferentes emociones, pensamientos e incluso en textos, diferentes palabras. Quiero que miren en esta imagen como la sinfonía de Mozart, miren lo hermoso que es. Imagine de John Lennon, miren lo hermosos y cristales, precioso. Pero mira cuando se utilizan palabras negativas, estorbas, asco, te odio. Mira cómo se va poniendo. El agua reacciona a esas emociones positivas y negativas. Y quiero darte un mensaje en este momento. Tu cuerpo es el 75% de agua. En lo personal, cuando yo voy a consumir un alicierto, yo agradezco. Yo pongo energía de amor y agradecimiento en esos aliciertos antes de consumirlos para que se generen esos cristales. También mis pensaciertos son positivos para mantener una salud óptima. Tú puedes curar cambiando tus pensaciertos, tu forma de pensar. Tú puedes cambiar tu estructura corporal completamente. Mira, piensa, los mensajes del agua funcionan, es real. Los pensaciertos son reales, actúan positivamente en tu cuerpo. Así que te invito en esta noche a ti, amigo o amiga, a que tome la decisión de cambiar tus pensaciertos. Y también cambia la música que escuchas. Ayúdate un poco, ¿no? No vas a escuchar ese trap, ni ese el dios del trap, ni todas esas cosas raras ahí, extrañas que obviamente te contaminan. Vamos a escuchar un poco más de música alegre, si te alegra la salsa, un poco de guateque, como decimos aquí en Colombia, en Cali, que es muy alegre. O la electrónica, súper guau, no sé. Esa música que te pone feliz y contento. Quiero que elijas ese tipo de música que te pone feliz y contento también cuando estás cocinando. Lo puedes hacer para poner esa energía de positivismo allí en los aliciertos que estás preparando. Y por último, vamos a tocar el área de la sostenibilidad del medio ambiente. Te invitamos a cuidar tu primer mundo, cuerpo, que así como el planeta, la Tierra, solo tienes uno para cuidarlo, no existe otro. Me sucedió una anécdota hace muchos años donde un personaje, pues yo publiqué este tipo de frases frente al cuidado del medio ambiente, la importancia del controlar el consumo de productos de origen animal y cómo esos productos de origen animal están impactando negativamente a nuestro planeta. Y pues esta persona me decía que no importaba, que él ya había comprado pases para irse para Marte. Y yo, ok, o sea, vas a viajar a Marte, perfecto. Entonces hagamos algo. Yo quiero que me traigas imágenes de tu primer huerto urbano, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los lagos, de los paisajes, de los bosques, de las selvas y de los animales. Ese personaje nunca más me volvió a responder. Efectivamente, no hay otro planeta igual a este, así de hermoso y de precioso con todo lo que tenemos en este momento. Así que tenemos que tomar conciencia que incluso el cambio que el planeta entera necesita comienza en nuestro plato. Increíblemente, de nuestro plato podemos generar impacto y ya te voy a decir cómo. Debemos de saber algo. La humanidad es completamente dependiente de la naturaleza para obtener todo. El aire que respira, el agua que consume, los materiales, los alisiertos, todo. Somos totalmente dependientes de la naturaleza. La naturaleza puede totalmente vivir sin los humanos. Los animales pueden vivir en armonía sin los humanos, pero los humanos no pueden vivir sin animales y sin la naturaleza. Desaparecemos completamente. Entonces, debemos de tomar conciencia de eso que nos amarra y ser muy agradecidos. Realmente, cuando pensamos en cuidar el medio ambiente, en cuidar los animales, estamos pensando en esa forma de agradecer por todo lo que estamos recibiendo, por esta hermosa vida. La tierra ha perdido el 58% de sus animales en los últimos 40 años. Es impresionante la cantidad de especies y ecosistemas que se han perdido por las actividades humanas y sostenibles. Estamos hablando que el 70% de la Amazonía está siendo deforestada para poder plantar alimentos para estas vacas. La ganadería produce el 13% más de gases de efecto invernadero que todo el transporte reunido a nivel mundial. Es increíble, pero el metano que generan los estómagos de la vaca es un gas que es 20 veces más fuerte y más poderoso que el CO2. Incluso es más fácil eliminar una partícula entre 500 de CO2. Pero imagínate que para el metano es una entre medio millón de partículas para poder limpiar la capa de ozono. ¿Puedes comparar eso? Es impresionante, es tremendamente impresionante. Cuando comemos de manera inconsciente, ¿qué es lo que pasa? Ocurre deforestación, desaparición de los ecosistemas, elevada producción de gases de efecto invernadero, consumo excesivo de recursos naturales como agua y aire, contaminación de los ríos, calentamiento global, inundaciones, terremotos, desaparición de parte de la humanidad, porque dependemos completamente de la naturaleza, del planeta Tierra. Los desastres naturales no suceden por algo, ni porque así tiene que ser. Sucede por lo que estamos haciendo nosotros en la Tierra. Todo lo que estamos haciendo es lo que está generando esos desastres naturales, nuestro comportamiento, cómo estamos utilizando los recursos. Por eso es que está sucediendo todo esto. No es por situaciones de la vida, ni porque Dios lo quiso así. Somos nosotros mismos lo que lo estamos haciendo y generando. La idea es que generes un mercado consciente. Para ello vamos a disminuir el uso de bolsas plásticas, controla el derroche de agua, consume menos productos de origen animal, principalmente ganadero, consume lo menos que puedas, apaga las luces que no uses, aprovecha la luz del sol, recicla, usa productos que puedas reutilizar, no uses pitillos si es necesario. Yo dejé de utilizar pitillo por completo hace más de un año, no los utilizo, no son necesarios, realmente vi que no son para nada necesarios. Consume frutas y verduras ecológicas, orgánicas, si tienes la oportunidad, si tienes los recursos, cambia las bombillas de tu casa por LED, planta árboles, haz acciones que podamos impactar positivamente este planeta. Y vamos a ver algo bastante interesante, el agua ya hídrica, de producir un kilogramo de carne de ternada, necesitas 15 mil litros de agua potable, es impresionante, el agua no puede estar contaminada, obviamente. Con los 15 mil litros podríamos hidratar a 15 mil niños, con un litro de agua cada uno. Mira, los huevos, 4 mil litros para producir un kilo de huevos, para producir un kilo de queso necesitas 5 mil litros, para un kilo de trigo necesitas mil, para un kilo de cerdo 4 mil 700 litros y para un kilo de manzanas 350 litros. Quiero que mires algo bastante interesante y es que todos nos vamos a poner de acuerdo, y es que el mundo es insostenible si seguimos consumiendo productos de origen animal de la manera que lo estamos haciendo, es totalmente insostenible. No vamos a tener a corto plazo, a corto plazo estamos hablando de 10, máximo 20 años, planeta donde vivir. El mundo se acabará por completo si no tomamos la decisión y determinación de cambiar nuestros hábitos. Muchos están optando por energías renovables y demás, pero realmente si todos tomáramos conciencia de que del plato podemos hacer un gran impacto, sería mucho más sencillo. Los beneficios del mindfulness vegan, obviamente vas a tener mejor salud, rejuvenece, piel sana, vas a aumentar la virilidad y la fertilidad, revierte enfermedad, mayor energía, crecimiento espiritual, apoyas al medio ambiente, alargas los años de vida, son muchos los beneficios positivos y te quiero compartir algunos tips de alimentación consciente, como son elimina los azúcares refinados, todo lo refinado, elimina lo que no lo necesitas, elimina alimentos procesados, disminuye o elimina las grasas saturadas, aumenta el consumo de frutas y verduras orgánicas, aumenta el consumo de grasas saludables, haz ejercicio, no mezcles jugos con la comida, toma agua tibia para una excelente digestión, antes de iniciar cualquier alimentación saludable, recuerda el purgán, es importante que antes de iniciar con una alimentación saludable, una alimentación más limpia, te puedas purgar, puedas eliminar todas las toxinas que tienes en tu cuerpo, entonces lo ideal es que lo hagas de forma natural, no vayas a cubrir esas pastillas y cosas químicas, listo, porque si no, la terminamos de embarrar. Espero te haya gustado, si te gustó toda esta introducción que recibiste hoy, fue una pequeña introducción realmente lo que hemos visto en este día, yo creo que tú vas a estar mucho más feliz, amiga, amigo, que has visto, este video ha llegado hasta acá, con este ebook, he invertido más de 200 horas de trabajo en este ebook, investigación y de plasmar todo lo que he aprendido en estos cuatro años, para hacerlo un poco más sencillo, para comprender un poco más el mundo de la alimentación consciente, son más de 340 páginas de conocí cierto consciente, allí está profundamente explicado las áreas del Mindfulness Vegan, este ebook está direccionado a fortalecer la mente, el cuerpo y el espíritu, hablamos profundamente de las corrientes del Mindfulness Vegan, hablamos de algunos tips deportivos y nutricionales, damos recetas vegan y yo quiero que lo miras más detalladamente, ¿qué es este tipo de material? ¿qué es lo que vamos a recibir realmente? y yo quiero invitarte a que tomes la decisión de acceder a este ebook, es un ebook muy completo y en este momento te quiero mostrar todo el contenido que trae, quiero que miren lo siguiente, si lo que has visto hasta ahora te ha encantado, te ha gustado, realmente lo que tiene este ebook es mucho más profundo, yo quiero que mires esto, hablamos de las diferentes áreas como son la salud y nutrición, hablamos de lo que es la primera corriente, la medicina higienista, mira todo lo que hay aquí, hablamos del secreto de la longevidad, las 12 claves del higienismo mucho más explicado, mucho más profundo, mira que tenemos algunas subcategorías como son el azúcar, hablamos claramente de ello, de la ser refinada de manera científica, acá hay diferentes estudios que lo comprueban, muchísimos, muchísimos estudios tengo aquí plasmados, hablamos de la retención de líquidos, obesidad y celulitis, cristalización de esclerosis, alternativas a la sal, las salinas blancas o refinadas, mira todo esto que maravilla, hablamos del negocio y la industria farmacéutica, como nos han mentido durante más de 100 años, como nació la industria farmacéutica, hablamos del sodio y el azúcar, la combinación que no se debe hacer, acá profundizamos en más de 25 tipos de combinaciones inadecuadas, aquí aprenderás a hacer combinaciones adecuadas de alisiertos, hablamos de la leche, del falso calcio, de la caseína, de las grasas de la leche, la carga hormonal, los tóxicos, hablamos de ese país que tuvo el valor de ir en contra de las industrias alimenticias, algunas recomendaciones para las pandemias, para fortalecer nuestro sistema inmune, hablamos de los diferentes superfoods, acá tenemos 20 superfoods que debes de tener en tu despensa, es un material muy bueno, es un material que no vas a encontrar en cualquier lado y es único y exclusivo, no vas a encontrar otro igual con esta calidad, en este caso he tomado la mejor información para plasmarla en este ebook que sí o sí debes de tener, debes de leerlo, debe estar en tu biblioteca digital, el tipo de sistema nervioso, si eres pasivo o excitado, vamos a hablar profundamente de las aminas y de los hidrocarburos, vamos a hablar de las principales causas de muerte, nutrición taoísta, los principios, la nutrición ayurveda, cómo repercute cada sabor en el cuerpo, vamos a aprender a comer las frutas adecuadamente, el reto fitness vegano, aquí vamos a explicar bien y vamos a la rutina alimenticia completa del reto fitness vegano, medio ambiente y sostenibilidad, las consecuencias ecológicas del consumo excesivo de productos de origen animal, aquí lo vamos a entender muy bien, vamos a hablar profundamente de la ética y la moral animal, para que lo comprendas muy bien también, vamos a también a compartir que lo que son algunos veganos de la historia, que han marcado historia y no precisamente por ser veganos, sino por ser grandes científicos, médicos, en fin, la parte espiritualidad, emoción, vamos a conocer el concepto de AIMSA, que es un concepto de paz integral, vamos a conocer profundamente la alimentación Krishna, los mensajes del agua de forma profunda, el efecto placebo, cómo podemos hacer para sanar con la mente, los diferentes tipos de hambre, salud holística, meditación y yoga, vamos a aprender hacer meditación, algunos conceptos del yoga, la energía vital, en fin, es un material muy, muy, muy completo que tu amigo o amiga debes de tener, sí o sí, así que quiero invitarte en este momento a que puedas acceder a este material en un precio de pre lanzamiento especial para ti, que sé que te ha encantado porque ha llegado hasta este espacio, hasta este momento, en este momento, en pre lanzamiento, el ebook está por sólo 15 mil pesos colombianos, 4 dólares, en la parte inferior de este video te voy a dejar toda la información para que puedas acceder a este ebook de forma exclusiva, para que puedas acceder a él y disfrutarlo de la mejor manera, así que en pre lanzamiento aquellas personas van a recibir en los próximos días, en exclusiva, incluso antes de subir a las plataformas digitales, pues aquellas personas que han confiado, que han creído en este maravilloso proyecto, van a poder acceder a él, así que sin más, quiero decirte nuevamente gratísimas, gratísimas, gratísimas y espero puedas disfrutar este magnífico material y compartirlo con mucha gente, envía muchísima gente a mis redes sociales, a que me sigan para seguir compartiendo esta información de valor, que sí que les va a gustar a todos y les va a servir a muchísima, muchísima gente, no olvides seguirme en las redes sociales para que me sigas apoyando y si me deseas apoyar realmente con la adquisición de este ebook, pues sería una de las mayores, mayores bendiciones, así que sin más, gratísimas, que sea un buen, buen día para ti, chao. Si te ha gustado este video no te olvides compartirlo, dale like y seguimos en nuestras redes sociales, nos vemos. ¡Gracias!